Su ambición llegó a niveles demasiado peligrosos Su afán por poseer cada vez más lo comenzó a llevar por un camino no muy aconsejable El hecho de no tener amigos ni familia lo hizo incapaz de pedir ayuda o consejo Pero algo en él continuaba hilando Un sentimiento que no solo no murió, sino que se hizo más fuerte Chicoteo constantemente, amplificadas emociones me emocionan emocionalmente Cuando te emocionas al escuchar mi mente, cuando sabes que no miente Veste con chitas, solo creo rimas, me intriga, como hacerlas me agarro de un pensamiento Y lo pulo hasta que venda al underground, tu mainstream se puede ir a la mierda Este sound solo es pa' gente que lo entienda, estoy quemando más verde Incendios forestales, ese negro es la muerte, muerde los instrumentales Yo estoy chilling con mi gente, por ahí saqueando bares Tú tienes miles en el banco, pero ¿cuánto vales? Mi bro, con estas letras saco libros Tu música es tecna, si es que no te sacan mis bros Y soy duro como tiros, si eres mi amigo, sabes bien que me llega al fincho Cero posers, cero snitches, cero bitches Cero con tu complejo de riches Cero bitches, cero crack de la kitchen Puro rap de mi gente, SMF, viste? Cero posers, cero snitches, cero bitches Cero du con tu complejo de riches Cero bitches, cero crack de la kitchen Puro rap de mi gente, SMF, viste? Ah, has llevado tu codicia demasiado lejos Matando a gente inocente solo por robarle algo que tú deseas risas